Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Antes de empezar, los invito, si no están suscritos, a suscribirse a este canal y activar la campana si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Vamos con esta noticia importante. Versiones sobre supuesta conspiración para derrocar a Nicolás Maduro tocan a Colombia. Este domingo, Venezuela se despertó con la noticia de que sus Fuerzas Armadas habían frustrado un supuesto intento de incursión marítima. Desde el vecino país señalan que la conspiración que toca a un general preso por narcotráfico y a un militar norteamericano en retiro fue orquestada por Colombia y Estados Unidos, países que niegan haber participado. Pero antes de continuar con esta noticia, los invito también, como siempre, a dejar su opinión, su comentario, argumentando frente a toda esta noticia que viene. Dale me gusta también para apoyar a todo nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Una investigación de la Associated Press. Detalla como un ex militar estadounidense Jordan Yeo dirigió un supuesto plan de golpe de estado para derrocar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Al parecer, la conspiración fue orquestada por el general en retiro del vecino país, Cleaver Alcala, quien poco antes de entregarse a la justicia estadounidense, confesó en un video de que 26 rifles de asalto, entre otro armamento inmaterial de intendencia que fue incautado el 24 de marzo en el Caribe colombiano, le pertenecían y serían utilizados para incursionar en Venezuela desde Colombia. Este domingo, la autodenominada coalición activa de la Reserva Internacional Venezolana desplegó un nuevo capítulo, la Operación Gedeon. El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Néstor Reverol, dijo hoy en una declaración desde su despacho, transmitida por el Canal Estatal, en la madrugada de este 3 de mayo, pretendieron realizar una invasión por vía marítima en la región de La Guaira, un grupo de mercenarios procedentes de Colombia con la finalidad de cometer actos en el país. Sin embargo, hacia las 4 de la tarde, en las redes sociales de la coalición, el capitán Javier Nieto Quintero y un norteamericano que se identificó como Jordan, miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos, aseguraron que la operación sigue en firme y que se desplegó desde la frontera con Colombia. Nuestros hombres continúan luchando en este momento. Nuestras unidades han sido activas en el sur, este y oeste de Venezuela. El comandante Nieto está conmigo, está colocando y el comandante Sequelles está en el suelo, luchando, dice el norteamericano en el video. A su turno, el comandante Nieto agrega, el objetivo de estas palabras es primero aclararle al pueblo venezolano y a las fuerzas vivas de la nación de que es real y que hay hombres y mujeres arriesgando la vida por libertad de nuestra patria y de nuestros presos políticos. ¿Qué opinan de esta información rápida? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones para estar al tanto, para estar bien informado de lo que pasa a última hora. Recuerden compartir a través de redes sociales para servir a toda esta información. Dale me gusta, deja tu comentario. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Recuerde que trabajamos para mantenerlo informado. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.